Hola a todos, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Como siempre quiero enseñarles truquitos sobre nuestros vehículos premium. Ahora, el truco que les traigo hoy es cómo abrir el carro para que se desacalore y que incluso abra el techo o lo tenga que cerrar solo con el control sin tener que tocar la chapa o tener que hacerlo manualmente. Es muy simple, en este momento se encuentra cerrado. Entonces, hundo el botón de apertura, lo dejo hundido unos segundos y el vehículo va a bajar los mismos. Ok, ahora vamos a hacer lo contrario. Dejamos hundido el botón de cierre, señalando la chapa. Vamos a cerrarlo. Esto sucede si usted tiene un Mercedes BMW. Porsche Audi Aunque no tenga apertura sin llave Y en el A4, solo, o A3, solo las delanteras. Land Rover es Ford HSE. No, por lo menos esta, no. Tiene que estar cerrada. Volvo XC90 Línea nueva Ram no lo hace, pero sí hace esto. Lo encendemos por el motor. Y lo apagamos. Le recuerdo, www.artesanosfeclub.com El portal de los mejores autos de Costa Rica Premium. Seguridad, tranquilidad y las ayudamos con todo el financiamiento. O sea, que usted esté vendiendo o está teniendo el vehículo Tenga un equipo absolutamente profesional para que lo ayude Y que la experiencia sea la mejor. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!